Hoy murió una rosa, hoy una rosa ha muerto, hoy se ha desvanecido, es que una pena en el huerto le ha ensombrecido, sin noticias para albergar, sin caricias para cobijar, el olvido le quitó ilusiones que ya perdió, es triste aguardar tanto tiempo en espera, ignorando si el amar es historia bella, más ajena, su tallo quedó doblegado, sus hojas mustias y secas, su corola comenzó el triste deshojado, quedando un jardín con oscuras pencas, ay, dijo la tristeza, en un quejido apenas, eras tan hermosa, dijo la verbena, en su precioso sitio brotó la maleza, el agua, al cruzar el arroyo, la vio desangrarse, cada pétalo, una gota de sangre al arrojo, arrastrando su alma y con la corriente mezclarse, al pasar un pájaro gritó ahogado, llorando su grasnido, tremenda mortaja, nadie creía en lo que había pasado, ni el porqué culminaba una alhaja, ay, rosa tan roja, ay, rosa tan triste, amaste inútil, luchando tan briosa, y por un amor perdido, te fuiste.